¡Suscríbete al canal! No tiene spoiler de la quinta saga de Yo-Yo, así que si no vas al par del anime te recomiendo que te actualices antes de ver este video. Viendo como me ha ido bien con esto de las teorías de Yo-Yo y para celebrar este último Yo-Yo Viernes, ya que no tendremos más capítulos sino hasta dentro de 3 semanas, vamos a matar ese hype con teorías. A ver, en mi video pasado, al final, les pedí que si tienen un misterio o algo de Yo-Yo que les picara mucho a la curiosidad y les gustaría que lo explicara acá, me lo dejaran en los comentarios. Y dicho y hecho, eso hicieron. Y el comentario más votado fue este de Magic Fingers, que dice ¿Podrías hacer una teoría sobre el extraño nacimiento de Dopio en la prisión de mujeres? Y claro, así como si yo fuese el genio y ustedes Aladín, sus deseos son órdenes para mí. Claro, la única diferencia es que no puedo ver los príncipes o millonarios, pero al menos puedo darles teorías. Así que, ¿algo es algo? Creo. A ver, antes de comenzar, sé que ya todos aquí lo saben y ya lo he mencionado mucho en otros videos, pero igual tengo que explicarlo. Este hueco o misterio que nunca se explicó no es algo que pasa poco en esta serie, ya que Araki, el autor de este manga, se ha hecho la fama a puño limpio de ser muy olvidadizo con detalles en su trama. Y dejar desde detalles hasta personajes completos en el olvido mismo. Y todo porque simple y llanamente, tiene mala memoria. Y esto es tan aceptado por la comunidad, que ella es una especie de meme. Así que, si le pregunta a cualquiera, ¿por qué Dopio nació en una clase donde solamente había mujeres? Es posible que simplemente te respondan con que Araki forgot. Pero, así como el caso de Josuke y su misterioso salvador, no creo que este tipo de detalles hará que simplemente lo olvidara. Sino que más bien le dio un inicio, pero a medida que iba desarrollando las cosas, esa idea no le terminó de hacer clic y lo dejó en el olvido. O, como también pienso que pasó aquí, pensó que sería mejor guardar esa idea para otro momento. Así que sí, tranquilo. Que estos videos además terminarán con un, es un hueco en la trama y ya. Primero que nada, por muy tedioso que sea, tenemos que repasar a nuestro susodicho personaje. Diabolo. El villano principal de la quinta saga. Más allá de lo que mencioné anteriormente de los huecos en la trama, no es raro que haya mucho misterio en cuanto a sus orígenes. Al final del día, el objetivo principal de este señor era básicamente eliminar absolutamente toda evidencia de su pasado. Cualquier persona que conozca su verdadera identidad simplemente no puede existir. Tanto que cuando era joven y su padre adoptivo descubrió su verdadera naturaleza, incendió todo su fucking pueblo. Así de simple. Como que, oh, una ucarache en mi cuarto. Pues vamos a explotar toda la puta casa. A ver, vámonos a cuando Diabolo era chiquito. En el capítulo 569 del manga y 26 del anime, nos cuentan que en una cárcel de mujeres de una isla no nombrada, una reclusa que cumplía una sentencia de 10 años por robo de banco y apenas llevaba 2 años, da a luz a Dopio Chiquito. Ella insiste en que el padre ya estaba muerto y que había estado embarazada desde hace 2 años, cosa que claro, tiene cero sentido. Y más juntándolo con el hecho de que en esta cárcel ni siquiera los guardias son hombres. Y obviamente no nos dan ningún indicio de que esta señora tuviese alguna visita conyugal o algo por el estilo. El punto es que claro, no puede generar un bebé en una cárcel, así que sin mucho más fue adoptado por un sacerdote de Cerdeña, la ciudad natal de esta chica y ya. Esto es el único detalle en cuanto a su nacimiento que nos dan en el manga. Pero claro, en el anime elaboran un poquito más ya que para añadirle otra capa de rarez a la situación, nos dicen que Diabolo cuando nació, nació con los ojos abiertos y ni siquiera lloró. Pero ya, eso es todo lo que sabemos de este bizarro nacimiento. Ya que cuando investigando y pensando, se me ocurrieron 3 posibles soluciones a este misterio. Saga 3, 4 y también la 5 nos dejan clarísimo que cuando algo extraño sucede, la respuesta más clara es que posiblemente sea obra un stand enemigo. Así que me puse a hacer memoria y pensar si algún stand con la habilidad de hacer esto embarazará a alguien sin ningún contacto físico. Y muy convenientemente, lo hay y aparece en esa misma saga, Babyface. Pero claro, obvio no pudo ser este stand en específico. Porque 1. Es posible que Melon ni siquiera estaba vivo cuando nació Diabolo. Y 2. Babyface cuando embaraza a alguien lo que da a luz es a un stand, no a una persona. Pero lo que quiero llegar con esto es que es posible que exista un stand con la habilidad de embarazar a alguien sin la necesidad de un hombre o algo así. Pero veo que es demasiado improbable y como algo que simplemente Araki pensó y descarto inmediatamente. Ya que, vamos, seamos sinceros. Yo-Yo rosa más de una vez en lo absurdo, pero que un stand embarace a alguien y le dé a luz al villano principal de la saga, eso ya es demasiado. Ok, aquí hablaré sobre detalles de la sexta saga. Así que si no la has visto o no quieres saber estos detalles, que tampoco son spoilers muy gordos, saldate a este minuto que dejo en pantalla. Otra posibilidad también está es que esta circunstancia de un niño que nace en una cárcel solamente de mujeres es algo que también vimos poco después en la sexta saga. Ya que este nacimiento de Diabolo es casi exactamente la misma historia de lo que pasó con Emporio. Un chico que nació también en una cárcel de mujeres y con ayuda de su stand Burning Down the House se quedó viviendo allí indefinidamente sin que nadie supiese su existencia. Y esto, juntando a que a Nasui, otro personaje de esa saga, es extremadamente idéntico en diseño a Diabolo, pero que claro, no tiene ninguna relación con este, me lleva a pensar que Araki simplemente dejó de lado esta característica e historia de Diabolo y la desarrolló mejor en esta saga. Solamente que claro, con personajes totalmente distintos. Ok, pero Rockman, ¿todavía no me explicas qué coño pasó? ¿Fue un stand? ¿Fue una idea reciclada? ¿Cómo Diabolo nació Diabolo? Que risa, ¿cómo Diabolo nació Diabolo? Que chistoso soy. Pusiste la miniatura, ¿quién es el papá? ¿No vas a responder eso? Bueno amigo, sí, lo haré. Pero tengo que decirte algo que hasta a mí me decepcionó un poquito. Muchas veces los misterios más grandes tienen las respuestas más simples y estúpidas. Y mientras que para este la respuesta no es un estúpido, Araki se lo olvidó, es algo que le llega a ser quita. Esta última teoría me la encontré en trading, y es de parte del usuario ChupaDopDop. Volvamos otra vez a la historia del nacimiento de Diabolo. El misterio recae en cómo se embarazó si no había ningún hombre en esta prisión. Se nos indica que todas las reclusas y guardias son mujeres, pero eso no quiere decir que ningún hombre tenga acceso a esta prisión. Hay un, o mejor dicho, unos hombres que sí tienen acceso a esta prisión sin importar que sea únicamente para chicas. Sacerdotes. Así es. Sacerdotes tienen permiso de visitar prisioneras ya que esto es un tipo de derecho que tienen, el derecho a la atención religiosa. E históricamente ha habido casos de amoríos entre sacerdotes y prisioneras. Esto puede dar la posibilidad de que el sacerdote que adoptó a Diabolo sea en realidad su padre biológico. Pero eso ya es un tiro al aire. Lo que sí es casi seguro es que por proceso de eliminación es más probable que este nacimiento se dio por un amorío entre la señora y un sacerdote. Y sí, claro, esto no cuadra con lo que dijo de que estaba embarazada desde hace dos años, pero aquí entre nosotros, sabiendo de que este amorío te podría subir tu condena, ¿tú dirías la verdad? Obvio que no. Es posible incluso que esto explique el nombre de Diabolo. Tal vez él mismo se lo puso, no en desprecio a su padre adoptivo, ya que éste realmente nunca lo trató normal. O por lo menos no que nosotros sepamos. Si no, más bien se lo puso en honor a su padre biológico, ese sacerdote desconocido que lo abandonó. Esto lo digo porque Diabolo significa Diablo en italiano. Otra cosa que hubiese citado genial fuese que Diabolo fuese hijo de Dio. Así explicaría esa oralidad de nombre, ya que Dio significa Dios en italiano. Y le daría mucho más peso a la batalla final, dos hijos de Dio enfrentándose. Pero claro, por muy genial que suene esto, jamás sucedió, y prefirieron dejar todo en el aire. Bueno, al menos lo de Diabolo y Dio lo representaron perfectamente con la escena de Polnareff en la escalera. Así que, algo es algo. Hay otra cosita que también puede que joda esta teoría, pero no la quise tomar mucha importancia porque salió en el anime mucho tiempo después de que en el manga. En esta misma escena del nacimiento de Diabolo, una de las guardias da un detalle que echa todo para atrás. Que es que ella, en la mañana de ese día, no tenía esa panza, o sea que no estaba embarazada. Prefiero ignorar este detalle, ya que si este es el caso, entonces la teoría que estaría más en lo correcto sería la teoría número uno. Pero, como les digo, es demasiado trillada y demasiado rara, y quedaríamos en un círculo vicioso de que no sabemos por fin de dónde coño salió Diabolo. Pero al final del día, capaz eso sea la intención de Araki. Porque vamos, como lo dije anteriormente, de eso se trata toda la personalidad de este villano. Y esto ha sido todo chicos y chicas, espero que el video te haya gustado. Si de casualidad tienes otro misterio de la quinta saga, ya que, sabes, ya va a terminar pronto. Como por ejemplo, explicar un poco qué coño son los requiems, o si Kira también era un requiem, déjame verlo en los comentarios. Si me dejas una idea buena o es la más votada, leeré un video y te haré los créditos como hice también en este video. Y nada más chicos, como siempre, les ha gustado el video para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima, adiós.